Ecuador Noticias Desarrollo Vial A través del Plan Estratégico de Movilidad, Ecuador ha iniciado la implementación de un sistema de superautopistas en la costa. El proyecto define cinco vías que unen Santo Domingo con Guaquillas y consta de 467 kilómetros de extensión. La obra se iniciará con la construcción Río Verde-Huaquillas en la provincia de El Oro como parte del Eje Binacional Nº 1 que va de Guayaquil a Huaquillas. Con la ejecución de este proyecto, los conductores podrán ahorrar entre un 45% y un 50% del tiempo actual de sus recorridos. La inversión prevista para esta vía es de 872 millones de dólares, de los cuales 360 serán destinados a la parte constructiva que tomará aproximadamente 26 meses y 512 corresponden al mantenimiento y explotación que durará 28 meses. Se estima que la adjudicación se realizará a fines de octubre. Desarrollo Educativo La provincia de Orellana se beneficia con la construcción y desarrollo de 16 proyectos educativos. Entre los principales constan cinco unidades educativas del milenio, dos de las cuales ya están en funcionamiento. Nuevo Rocafuerte y Yasuní. Su construcción ha beneficiado a más de 2.000 estudiantes que ahora pueden acceder a educación con infraestructura y tecnología de excelente calidad. En estos proyectos se invirtieron 19.5 millones de dólares. La inversión para estas unidades asciende a 40 millones de dólares. Los fondos provienen de las regalías petroleras y los proyectos son liderados por la empresa pública Ecuador Estratégico. Oro en Natación La deportista Samantha Arevalo obtuvo dos medallas de oro representando al Ecuador en la edición número 55 del torneo internacional María Lenk, realizado en Río de Janeiro, Brasil. La nadadora se adjudicó el oro en la competencia de los 1.500 metros estilo libre, con un tiempo de 16 minutos, 33 segundos y 35 centésimas. Su segunda medalla la obtuvo con el triunfo en los 800 metros estilo libre, con un tiempo de 8 minutos, 39 segundos y 26 centésimas. El certamen acogió a 347 atletas pertenecientes a 39 clubes internacionales. En agosto, la deportista representará al país en el Mundial de Natación. Sigue conectado con Ecuador Noticias.